Prensa Fútbol es presentado por Acer y PF Alimentos. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, martes 31 de mayo de este 2022, un frío martes aquí para arrancar este capítulo 279 de Prensa Fútbol en Radio Z, para hablar de lo que más nos gusta, el fin de la primera rueda, se acabó la primera rueda con Colo Colo campeón de invierno, un título que la verdad importa bien poquito también ese título de campeón de invierno, compartiendo la punta con New Lens. ¿Ah? ¿Hay copa? Hay una bufanda de oro para el campeón de invierno, porque lo único que podría importar en estos momentos es que de verdad tiene cero pero como a cero pesos el campeón de invierno en el torneo nacional, lo que importa es cómo terminan a fin de año. Colo Colo que terminó ahí compartiendo la punta con New Lens y la Unión Española, con un curicó que aparece en el cuarto lugar, un muy entretenido campeonato nacional. También arrancó la era de Eduardo Toto Berizzo al frente de la selección chilena, tal como lo veníamos contando hace varias semanas, el Toto es el nuevo técnico de la selección chilena. De eso y mucho más vamos a estar hablando aquí con Niño Nuevo de los controles. Y Carlos Pieratini, ¿cómo estáis, Carlos? Te extrañamos el jueves pasado. ¿Cómo estáis de vuelta acá en Prensa Fútbol en Radio Z? ¿Cómo estáis? Bien, estamos bien, estamos contentos, estamos contentos, felices, felices, esperando que... yo lo único que quiero partir diciendo es que dos cosas, dos cosas súper sencillas. Se enredan los de arriba entre ellos y el campeonato se pone bonito pensando en la segunda rueda. Y lo segundo que quiero decir, yo nunca tengo un cuñado que ha abogado, tengo amigos que ha abogado, y nunca, nunca un veredicto se conoce antes que la presentación de una defensa. Solo eso, creo que son dos matices que hay que comentar. Más obviamente la llegada de Eduardo Berizzo, que con sus declaraciones me bajó un poco la ansiedad y también me subió un poco la desilusión. Mira, Carlos Peratini, me gustó escucharte eso de que estáis anunciando ya lo va a ir a un castillo, que lo vamos a tocar más adelante. Yo aquí estoy con el gorro de maquinista en el carro rumbo a Catar. Niño, no, ya está arriba. Te estoy viendo que te vamos a cortar ese boleto para subirte también a este carro de la victoria rumbo a Catar. Sí, siempre hay lugar para ti, Carlos Peratini. No te preocupes, te vamos a llevar también a Catar. Cuando estemos viendo a Chile saliendo ahí en el partido inaugural del Mundial, te vamos a ver ahí también arriba de nuestro carro ahí rumbo a Catar 2022. De eso vamos a estar hablando más adelante, porque de verdad habló un abogado en Ecuador, lo que dice Carlos Verdad, anunciando que el veredicto iba a ser favorable para Ecuador, que por eso los chilenos estaban callados. Pero es mentira, muchachos, es mentira, porque ni siquiera han presentado la defensa. Pero eso lo vamos a estar hablando más adelante. Y ahora nos metemos de lleno en lo que fue este cierre de la primera rueda del campeonato nacional, Carlos, donde estaban todas las expectativas puestas. Colo-Colo, New Orleans, se van a definir al campeón de invierno. Acaba justo este partido de Colo-Colo con New Orleans para definir quién es el mejor equipo de la primera rueda. Y la verdad, me parece que fue un partido que dejó mucho gusto a poco. Fue un partido más bien amargo. Colo-Colo lo vemos que viene quemando aceite después de esta participación en la Libertadores, después de esta eliminación en la primera fase de la Libertadores. Y yo destaco, sí, lo de New Orleans, lo de Jaime García, que con poco, con muchas bajas, se la arregla para estar peleando arriba. Y me parece que es mucho más meritorio lo de New Orleans, que esté ahí en la punta, que este Colo-Colo que se fue desinflando a poquito, que no le quita mérito al buen arranque que había tenido en este torneo nacional, pero siento que ayer Colo-Colo quedó mucho más en deuda en relación a lo que esperábamos para este cierre de la primera rueda del campeonato nacional. Es que lo que podéis ver de ese partido es que tenía un equipo que tiene una claridad de lo que juega, independiente de los nombres, con Mateo y con Lolo Reyes a un muy alto nivel en el mediocampo de New Orleans. Y por otra parte, un Colo-Colo que partió muy bien el año, que se desinfló en la Copa Libertadores y que con la baja de dos o tres nombres, muestra inseguridades tremendas. Y con nombres que, de verdad, tienen más humo en la cabeza en estos momentos que el abogado del Barcelona, de Ecuador. Como por ejemplo, bueno, de verdad, y yo con todo el cariño, creo que es un extraordinario jugador, pero desde que a Solari lo compararon con Bartichotto, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día que pasa, se merece más al Carucha Fernández que a Bartichotto. No se pasó nunca más a nadie. Y por eso también acá nuestro amigo Mario, también, Mac08, nos dice acá también con el hashtag Audio Música en Radio Z. Los vamos a estar leyendo con Audio Música en Radio Z y también con el hashtag Prensa Fútbol, pero principalmente Audio Música en Radio Z, como toda la mañana acá en la Radio Z. Dice, ¿cómo está la oferta del Cyber Rai? Están campeón de invierno. Dice, la oferta del Cyber Rai está inflada. La oferta, y mando una foto ahí de Pablo Solari, también en relación a lo que dice Carlos Piratini. Hace rato que Solari viene a la baja, pero yo creo que también tiene que ver con un tema físico. Colo Colo terminó reventado. Me parece que acá hubo un error de Gustavo Quintero. Yo lo comenté el jueves pasado cuando tú no estuviste. Carlos, que me parece que acá Quintero fue el gran responsable en la eliminación de Colo Colo, en la Libertadores, al ocupar siempre a los mismos futbolistas. También desenfocarlo en la última pasada con Quintero ofreciéndose a la selección. Y también el hecho de jugar siempre con los mismos futbolistas, jugar con futbolistas lesionados, y no darle tiraje a todos esos futbolistas que están en la banca, que son suplentes, pero que necesitan minutos también. Y que si están al 100%, me parece que pueden rendir mucho más que aquellos que están jugando a media máquina, como pasó con Emiliano Amor, que lo forzaste, lo infiltraste, y ahora lo voy a perder al menos por dos meses porque tiene que pasar por el quirófano, por esa lesión en el tobillo. Me parece que ahí Colo Colo pagó caro todos esos errores y jugar siempre con los mismos futbolistas y llegaron reventados. Veía esa bala reventado. A todos los futbolistas reventados, Gabriel Costa, que pasó expulsado, también reventado. Lucero, que estaba ahí. Falcón, que después del COVID también anduvo a media máquina. Muchos futbolistas, Gabriel Suazo, que terminó desgarrado. Entonces, Colo Colo, del buen inicio que tuvo, me parece que no supo dosificarlo de buena manera y terminaste reventando a tus futbolistas. Y eso se reflejó ayer con New Lens, que me parece que tampoco fuiste capaz de marcar diferencias como local ahí en el Monumental. ¿Qué pasa con Colo Colo? Que Colo Colo se... A ver, el objetivo de Colo Colo, todos sabíamos que era volverse a ser campeón después de mucho tiempo en el torneo nacional. Esa es la principal causa que tiene Colo Colo. ¿Pero qué pasa? Y Colo Colo se entusiasmó. Se entusiasmó porque hace una primera parte de la Copa Libertadores ganándole a Fortaleza en Brasil de buena manera, con 70 buenos minutos. Le gana Alianza de Lima en Santiago con 60 buenos minutos. Pierde con River, pero pierde con un River haciéndole un gran primer tiempo. Tiene una farra en Lima y después se nos murió. Después de la farra en Lima, Colo Colo se nos murió. Y de verdad, el partido con O'Higgins lo saca forzando mucho. Lo saca forzando mucho el partido con O'Higgins. Y ayer, a mí no me hubiese extrañado que el New Orleans se se ha llegado a los tres puntos. Para nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer Colo Colo? Y creo que aquí estoy con Gustavo Quintero. Necesita tres jugadores más. Pero también necesita recuperar a futbolistas que en algún momento del año pasado y durante la crisis del 2020 le sustituen efecto. ¿Dónde están los Johan Cruz? ¿Dónde están los Bruno Gutiérrez? ¿Dónde tiene más minutos Jason Rojas, que ha jugado últimamente? Pero hay ¿Dónde están los Arriagada? ¿Dónde están de repente la titularidad de Oroz? Que te pueden dar un aire distinto y te van a permitir llegar a fin de año de mejor forma. ¿Qué pasa si Colo Colo? Por esos milagros de la vida, Colo Colo y Católica, pasan las llaves de octavos de final de Sudamericana, avanzan en Copa Chile, van a seguir jugando miércoles y domingo, miércoles y domingo, miércoles y domingo, y de verdad nos podemos llegar a una grata sorpresa con un campeón completamente extraño. Porque si tú mirás ahí, New Orleans tiene diecisquince, dieciséis jugadores, pero es un gusto y de verdad lo que hace García en New Orleans, el digno de admirar, tiene un funcionamiento que es súper claro. El equipo se rellega súper rápido cuando tiene que defender y tiene una explosión con Lolo Reyes que te da un equilibrio en el mediocampo, con un Mateos que es como la mejor versión de Castellani cuando estuvo bien en la calera, desde que le entró a la jineta a Castellani ya como que no está rindiendo mucho, y tiene delanteros como el Pato Rubio, tiene delanteros como Alexander Aravena, tiene delanteros como... ¿Cómo se llama este chico de la U? Nico Guerra. Tiene Nico Guerra, que son de la camada de lo que decía dijo en su momento Pancho Muat y con el término súper claro. Son jugadores y chuleros que agarran la pelota y pueden girar y se pueden dar vuelos y se pueden sacar dos. Tienen barrio y arriba siempre ponís dos de los tres pero que te pueden complicar mucho. Son bajitos, son rápidos pero son súper aires con la pelota y te pueden complicar y ayer con los golos se complicó. El segundo tiempo se complicó mucho. Sí, totalmente. Yo creo que fue, si tú lo sacás para vivir el partido de ayer que yo creo que a todos nos dejó un gusto más amargo de lo que esperábamos con gusto a poco lo que fue este partido Colo-Colo con Ñublense. El primer tiempo mejor Colo-Colo, el segundo tiempo mejor Ñublense, fue bien parejo pero yo por eso hacía hincapié en lo de Ñublense. Lo de Ñublense es un tremendo mérito. Tú destacás la parte futbolística y la claridad que tiene este Ñublense Jaime García y también hay que destacar las numerosas bajas y el convencimiento que logra el de Tepa a su futbolista. O sea, veía el chiquis cordero que ha sido históricamente ha jugado por la banda izquierda lateral, puntero, volante siempre por la izquierda jugando lateral derecho y respondiéndole de buena manera. Cerezo ha jugado en todos los puestos de la última línea de Ñublense incluso también en el mediocampo. Giovanni Campuzano también lo moviste por todas partes y termina jugando y riñéndote de buena manera. Y eso te habla del convencimiento de Jaime García que ayer al término del partido también habló y dijo que no quiere cometer los errores del pasado que en la Copa Chile va a ocupar un equipo alternativo porque no quiere reventar a sus futbolistas sabiendo que tampoco tiene un plantel tan extenso a lo mejor en comparación con el de Colo Colo porque quiere seguir peleando arriba quiere llegar a las libertadoras del próximo año. Ese es el gran objetivo para este Ñublense que me parece muy pero muy sorprendente y tremenda tremenda la campaña. Yo creo que es muy valorable lo de Ñublense muy valorable lo de Jaime García que nosotros lo hemos destacado en varios programas acá que de repente por no ser un técnico extranjero por no andar con representantes por no vender el verso en la prensa termina siendo medio mirado en menos es un técnico bien simple bien directo y que me parece que hay que destacarlo por lo que ha hecho en esta primera rueda. Para mí si hacemos el balance al tiro Carlos de lo que es la primera rueda a partir de este partido Colo Colo con Ñublense me parece que Jaime García sí o sí es el mejor técnico de esta primera rueda del Campeonato Nacional de Chile. por lejos por lejos los mejores técnicos son tres chilenos son García Muñoz y Huerta y César Bravo ¿no te olvides de César Bravo también con la Unión Española? No, ¿sabes qué? A mí me pasa algo yo creo que la Unión debería tener más puntos de los que tiene y creo que mucho incide en eso de repente que se me cae César Bravo en los segundos tiempos en los cambios que hace modificaciones que hace y lo timorato que se vuelve en algunos momentos yo no pondría un peldaño más abajo de estos tres creo que Unión tiene creo que Unión tiene un exquisito plantel Unión tiene un plantel para estar donde está peleando arriba pero pero siento que es más por plantel que por trabajo de César Bravo que es un buen trabajo pero creo que no está o sea si tú miras el plantel de Ñublense mira el plantel de Curicó mira el plantel de Cobresal está muy por debajo en nombres que el de Unión Española y pese a eso creo que Unión para mí Unión quedó un poquito al debe sobre todo en las últimas fechas ahí yo discrepo un poco Carlos yo siento que la Unión Española en comparación a la temporada anterior se despotenció perdiste prácticamente a 10 futbolistas de la campaña anterior y tenés como principal estandarte a un Víctor Felipe Méndez que fue justamente nominado a la selección como fue llamada emergencia pero merecidamente fue llamado a la selección en que haya sido emergencia como principal estandarte futbolístico me parece que es un equipo con hartos futbolistas jóvenes entonces me parece que es el gran mérito de César Bravo y pensando también que se le fueron muchos nombres también al inicio de la temporada yo creo que lo de Bravo también es valorable en la Unión Española y obviamente han perdido puntos han dejado escapar puntos lo mismo Ñules lo mismo Curicó el mismo Colo-Colo pero me parece que también dentro de lo que tienen están haciendo una muy pero muy buena campaña futbolística y por algo están ahí también en la parte alta de la tabla te parece Carlos que vayamos leyendo a la gente también que está muy pero muy activa también con nosotros con el hashtag audio música en Radio Z por ejemplo el Team Radio Z como siempre aquí remándonos también y acompañándonos como todos los martes y jueves también acá con nosotros Carlos Gutiérrez nos dice hola cabros el campeonato está bueno y se les ocurre suspenderlo por la Copa Chile y la gira de la selección chilena que prepara sus piernas para el Mundial de Qatar no es que se le ocurra pararlo esta era una fecha FIFA de antemano de hecho en condiciones normales el campeón se paraba porque estábamos en época premundial o iniciando el Mundial también en temporada normal ahora es un año distinto atípico que vamos a tener en el Mundial a partir de noviembre jugándolo en Qatar a ver si baja un poquito los termómetros pero igual va a estar ahí muy complicado por acá póngale ajito nos dice ayer el partido Higgins con ese equipito de la quinta región estuvo más malo que Plato de Pantruca nos dice póngale ajito JP Hernández dice a Quintero le falta hacer jugar más a los cadetes para reemplazar a los titulares cuando andan mal como Gil y Solari miren como ha subido el nivel Jason Rojas siendo titulares en los últimos partidos toda la razón JP Hernández me parece que falta ese rodaje y esa continuidad para los futbolistas de casa ahí de Gustavo Quintero y como decía Carlos a diferencia de si de si lo había hecho la temporada pasada que lo había logrado y lo había hecho de buena manera es cosa de ver lo que pasó con Vicente Pizarro en el partido con Fortaleza entró en el segundo tiempo y te arregló un poquito el panorama de ese partido que estaba ahí bien complicado para Colo Colo por acá nos dicen y Marcelo Díaz por más que se candidatee para volver a la U estos dirigentes van a la carga por un uruguayo y un argentino para el medio campo no, si no tiene no tiene opciones por ahora Marcelo Díaz de la Universidad de Chile por acá nos dicen pucha que habla lindo nuestro Piratini un clave de las comunicaciones y el fútbol dice póngale a ejito también ahí haciéndole barra a Carlos Piratini que lo había extrañado mucho el pasado jueves también acá en Prensa Fútbol en Radio Z ¿te parece Carlos que aprovechemos de escuchar también a Gustavo Quintero que como siempre saca su pañuelo saca su lagrimeo también pese a empatar pese a terminar como campeón de invierno aprovechó el tiro de poner sobre la mesa a Gustavo Quintero que quiere tres refuerzos para la próxima temporada que para esta temporada mejor dicho y según él a fin de año no le va a pedir nada a los dirigentes de Colo Colo por eso está haciendo una especie de que ahora le traigan los refuerzos incluido Martín Rodríguez que es la prioridad para el técnico Colo Colo Gustavo Quintero uno de los primeros nombres que sumaría incluso Colo Colo está mirando la opción de sumar ahí un arquero ante la lesión de Brian Cortés escuchamos a Gustavo Quintero y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z pero estamos buscando la posibilidad con los directores y el gerente deportivo de agregarle a este plantel tres jugadores que sean ya los jugadores que se queden para el año que viene sin pensar a fin de año hacer incorporaciones yo pienso que nosotros haciendo tres incorporaciones ahora este equipo este plantel puede terminar la temporada mucho mejor con más posibilidades y puede todo el año que viene si Dios quiere y casi digamos copa jugar la copa y tendríamos un equipo más fuerte porque tendríamos más variante ojalá que esto pueda ser posible y si no competiremos ahí está el técnico de Colo Colo Gustavo Quintero en la conferencia de prensa donde exige tres refuerzos y la prioridad es Martín Rodríguez Carlos Peraltini ¿tú crees que Gustavo Quintero a fin de año no va a volver a pedir refuerzos a este Colo Colo el acuerdo que le está pidiendo a la dirigencia blanco y negro yo creo que Quintero se la sabe por libro ahora también creo también que diga y que para competir de buena manera necesita esos tres refuerzos me parece también que no sé no sé si sea lo ideal para este Colo Colo pensando ya en esta temporada si ya tenía un equipo armado me parece que era un equipo potente a nivel local no sé si las tres incorporaciones sean las que marquen la diferencia pensando en la segunda rueda del campeonato nacional yo creo que las tres incorporaciones para varios equipos van a dejar mucho yo creo que Católica yo creo que la U yo creo que Colo Colo yo creo que Unión Española van a depender mucho de su performance en el segundo semestre de las tres incorporaciones que traigan no sé cuál es el pie en el que está en Euglense no sé cuál es el pie en el que está Cobresal no sé cuál es el pie en el que está Curicó para poder seguir peleando arriba y competir a esas tres incorporaciones es más yo miro la tabla de posición y digo Católica fue campeón el año pasado con 68 puntos o sea promedio 34 puntos por rueda el puntero del torneo nacional en estos momentos tiene 29 o sea estamos pensando que si sigue la media con 58 60 puntos uno puede ser campeón quedan 45 por disputar le alcanzará mi pregunta es y aquí la quiero la quiero tirar si Católica pega una remetida del segundo semestre de 40 de los 45 le alcanza para pelear el título yo creo que no yo creo que no yo creo que Católica está lejos ¿tú estás convencido que viene un repunte de la Católica de la mano yo creo que viene un repunte pero que no le alcanza yo creo que viene un repunte donde le va a dar para pelear el tercer una pre una pre libertadores una cosa por el estilo o una copa libertadores con siempre cuando gane la copa Chile pero pero lo veo son 10 puntos 10 puntos son 10 puntos no es mucho yo creo que es mucho 10 puntos ahora hay que ver cómo pasa esto también en el campeonato nacional cómo se termina resolviendo el año pasado lo vimos con Colo Colo que estaba arriba vinieron los casos de COVID y la Católica se termina metiendo después de esa tremenda remontada de la mano de Cristian Paulucci hay que ver cómo se dan las cosas en el campeonato nacional pero en condiciones normales me parece que la Católica tiene nulas opciones de alcanzar el título del pentacampeonato y de ir a disputar el campeonato ahí con los tres líderes en este momento sumando el pleacurico que también está ahí metido en la lucha ojo a 12 fechas del torneo pasado la Católica estaba 9 por eso te digo en condiciones normales eso es muy raro pasó la temporada pasada que los jugadores de Colo Colo parece que salieron a chupar los fierros en la calle a darle besos a los postes y estaban todos contagiados de COVID y eso en condiciones normales no hubiera terminado pasando y Colo Colo termina perdiendo el título ahí me parece que por errores propios más que sin quitarle mérito a esa arremetida muy buena de la Católica de la mano de Paulucci ahora yo creo que esta temporada la Católica está muy pero muy lejos recordemos que la Católica está en el décimo puesto con 19 puntos debajo de 10 puntos de Colo Colo y la Unión Española Curicó tiene 25 Cobresal 24 Guachipato 23 O'Higgins 20 y O'Higgins sería el último equipo clasificado en estos momentos a Copa Internacionales para la próxima temporada me parece que Católica tiene que ir peldaño peldaño también para buscar esta remontada en campeonato nacional y primero que nada meterse en zona de Copa Internacional si le alcanza para una Libertadores me parece que sería muy pero muy meritorio el trabajo de Ariel Holland porque esta Católica también está ahí media trastabillando ya sumaron a Daniel González como refuerzo para la UC para este segundo semestre que es baja también para la selección chilena porque se integró al entrenamiento de la Roja y le diagnosticaron influenza así que vuelve a la Católica y va a estar ahí trabajando bajo la orden de Ariel Holland en esta pretemporada intertemporada que va a tener la Católica que raro que raro que se estén enfermando tanto los jugadores como que la Copa la selección no en este momento a la selección me da importancia ¿crees tú? ¿crees tú? de eso vamos a estar hablando más adelante también de la selección chilena y la llegada del Totoverizo a la banca de la Roja ¿te parece Carlos también que vayamos redondeando lo que fue este cierre de la primera rueda del campeonato nacional con Antofagastas que sigue ahí muy pero muy complicada en el fondo de la tabla con apenas 11 puntos Coquimbo con 12 y la Calera con 14 la Serena respiró de la mano el gran Chupete Suazo Chupete que marcó un doblete una asistencia me parece que por ahí pueden pasar la esperanza de salvación de la Serena por las individualidades Chupete Suazo Leo Valencia lo que pueden ir haciendo en el cierre de esta segunda rueda pero Antofagasta y Coquimbo tienen un panorama muy pero muy duro me parece que los Antofagastas tienen más margen para seguir creciendo pensando que ya no tiene competencia internacional y que ahí volvemos también a lo mismo con un plantel corto te complicáis muchísimo muchísimo en los equipos chilenos cuando no tenés tanto plantel tanto futbolista para hacer recambio se nota de inmediato le pasó al mismo Coquimbo cuando llegó a la final o semifinal de la Sudamericana final de la Sudamericana y termina quedando ahí termina ahí yéndose al descenso también por falta de plantel o sea creo creo que aquí hay cuatro equipos que la van a pasar muy mal muy mal partiendo por Coquimbo que el Pato Graff todavía no le encuentra la vuelta al equipo y así ha perdido las últimas cuatro fechas y veo difícil a un Coquimbo ganándole a alguien de verdad creo que la calera se recupera si la calera muestra la mitad de lo que mostró en Copa Internacional debería estar volviendo a Sudamericana incluso y creo que va a haber un repunte de la calera fuerte en el torneo nacional a Antofagasta lo veo complicado pese a que vimos un porque vimos un repunte con el cambio técnico pero volvimos a los vicios de previo al cambio técnico la Serena se te funde el chupete se te funde el leo de Valencia y la Serena gracias sí y quiero ver qué va a ser la U yo de verdad quiero ver qué va a ser la U en estas tres semanitas porque si no te la pongo como candidata también sí mira yo creo que la U también esos equipos de pera débil por así decirlo esos boxeadores de pera débil al primer golpe terminan cayendo rápidamente y se nota esa fragilidad Diego López está listo en la Universidad de Chile todavía no ha sido anunciado oficialmente pero tiene mucho mucho trabajo por delante lo de Diego López necesita y sí o sí esta Universidad de Chile necesita sí o sí tres refuerzos y completar este plantel porque está muy pero muy desequilibrado nosotros lo dijimos desde el inicio es necesario los refuerzos no te podés quedar con este grupo de futbolistas porque como dice Carlos de que hay con este grupo de futbolistas Diego López aunque sea el mejor técnico del mundo es muy difícil sacarlo de esa complicada posición y si no hay una mejora rápida la Universidad de Chile va a estar nuevamente peleando el descenso como viene siendo la tónica en las últimas temporadas Carlos para ti la principal figura de esta primera rueda del campeonato nacional ¿tenía algún nombre que tú digas este el que me llama la atención que para mí el mejor futbolista o el más el que más ha llamado la atención siento que lo viene haciendo bien hace un par de temporadas y me gusta mucho me gusta mucho lo que está haciendo Mateo Muñublense mira 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 buen nombre buen nombre a mí me gusta el mismo Muñublense me gusta Bernardo Cerezo ¿sabes qué? siento que Bernardo Cerezo ha logrado una madurez jugando en distintos puestos y eso también me hace destacarlo como uno de los nombres ahí más destacados de este primer semestre o primera rueda del campeonato nacional que ahora entra en receso viene la Copa Chile que va a estar ahí súper entretenida metiéndole prácticamente cinco juveniles a los equipos pero es parte de lo que viene en este receso del campeonato nacional a la espera de lo que se viene y mencionaba Carlos también los desafíos internacionales para los equipos chilenos Colo Colo y la Católica ya tienen fecha ya tienen el calendario ahí para conocer estos octavos de final de la Sudamericana donde un sorteo que no fue para nada favorable para los equipos chilenos Carlos yo miraba y decía ojalá les toque un equipo fácil un equipo accesible a Colo Colo yo iría a Melgar yo iría a Melgar yo siempre yo dije ojalá que sea un equipo fácil y termina tocándote el Inter de Porto Alegre a Colo Colo que se juega la ida el 28 de junio y la vuelta el 5 de julio mientras que la Católica va a jugar ahí con Sao Paulo que lo mostrado en la Sudamericana lo puede hacer un poquito más accesible se juega ahí el 30 de junio y la vuelta el 7 de julio ambos partidos se definen en Brasil ahí no lo entiendo la ida es acá y la vuelta allá así es porque como los clasificados de Sudamericana los que pasaron a octavos de la Sudamericana desde la fase grupal definen en casa las series de octavos de final y de aquí para adelante en el torneo así que Colo Colo y la Católica parten de local y terminan definiendo la clasificación en Brasil de los dos que no quedan ¿cuánto nos van a quedar después del octavo de final Carlos? ¿pasan o no? difícil está difícil está difícil con lo mostrado en el cierre de las Libertadores por Colo Colo y la Católica también por lo que ha mostrado esta temporada ojalá sigan en carrera y podamos recuperar un poquito esta temporada de los equipos chilenos a nivel internacional que ha sido muy pero muy pobre también ahí a nivel internacional con todos los equipos eliminados Libertadores y solo Colo Colo y Católica en competencia también a nivel internacional que también eso repercute en la selección chilena Carlos que yo creo que el foco o el punto que queríamos tocar había la vuelta del corte comercial la llegada del Toto Berizo el inicio de la nueva era del Toto Berizo definámoslo en una palabra para ti Carlos el inicio del ciclo del Toto Berizo ¿cómo lo define? por las declaraciones del preocupante preocupante mira vamos a dejar ese título ahí de Carlos Perattini en relación al inicio del Toto Berizo preocupante para Carlos Carlos Perattini la nueva etapa de la selección chilena que comienza con el Toto Berizo al frente de la selección chilena pensando en el mundial del 2026 pero con la ventanita de luz y de esperanza que también sea Qatar 2022 ¿les parece muchachos que hagamos un corte y después nos metemos de lleno en lo que va a ser la selección chilena y el inicio de la era del Toto Berizo al frente de la selección chilena hacemos un corte y seguimos con más prensa fútbol en Ramparario 0 ¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? ¡Tranquilo! PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos disfrútalos en sus variedades pastel de choclo PF Listo pastel de papas PF Listo porotos estilo casero PF Listo lentejas estilo casero PF Listo Charquican PF Listo los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo salva tu día con PF Nueva Escudo Smoke una cerveza con carácter único elaborada con maltas ahumadas y tostadas con un color rojo profundo cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado Nueva Escudo Smoke porque carácter es atreverse a probar algo distinto escudo hecha con carácter carácter es disfrutar con responsabilidad producto para mayores de 18 años amo despertar bien y sentirme radiante cada mañana y es que elegí el mejor colchón disfruto la libertad de movimiento me encanta su diseño y la sensación de suavidad de su tela acolchada y es que ahora siento una nueva experiencia al dormir desde que cambié a Sleepwell realmente comprobé que se puede dormir bien y al fin tengo un colchón premium sin pagar de más siempre soñé con algo así y cada noche es especial y tú ¿duermes bien? Sleepwell ahora en Chile síguenos en redes sociales como arroba sleepwell.cl seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z aquí con la compañía de Ace el polla experto polla gol receta del abuelo y PF alimentos también que nos acompañan todos los martes y jueves que hacemos Prensa Fútbol en Radio Z y la gente opinando con el hashtag audio música en Radio Z por acá Carlos Gutiérrez dice vamos a dedicarle una canción a Pieratini que lindo que es soñar de Kevin Johansson él sueña con el Penta y mío de Chile sueña con no descender dice Carlos Gutiérrez ahí soñando también por acá JP Hernández nos manda el anuncio también del partido de Colo Colo con la Universidad de Chile por el fútbol femenino también el campeonato femenino que se juega este miércoles a las 15 horas también así que el superclásico la Universidad de Chile versus Colo Colo miércoles 1 de junio a las 15 horas también ahí programado ¿sabés qué? me da lata que programen un superclásico a mitad de semana a las 15 horas aprovecha que no hay fútbol de primera que no hay fútbol programalo una buena hora el fin de semana en el estadio en el estadio grande búscale una cancha importante y transmítelo de buena manera me parece que jugar un superclásico a mitad de semana a las 3 de la tarde es quitarle un poquito de brillo al campeonato femenino que está muy pero muy interesante yo quiero hacer una pregunta hay una cuestión que se llama canal del fútbol ahora TNT que creo que tiene los derechos también ¿o no? ¿por qué no rajarse por último con un partido a la semana y pasarlo por televisión abierta? ahora que a todos supeditados a los clubes que lo transmiten por redes sociales también muchos equipos lo hacen otros no pero deberían hacerlo la transmisión por redes sociales y ahí tú veís que hay mucha pero mucha gente que busca y espera estos partidos del fútbol femenino y sobre todo un superclásico no podés tirarle un miércoles a las 3 de la tarde y menos a competir con la finalísima por ejemplo que se juega ahí entre Italia y Argentina en Wembley que va a estar toda la gente pendiente ahí también a través de la de la televisión no podés hacerlos competir si no tenés fútbol de primera jueguen el fin de semana programalos de buena manera y no en cualquier cancha y a cualquier hora eso uno de los nuevos errores también hay de programación de la NFP que también le generó problema en su llegada al Toto Berizo programado Colo Colo New Lens para el día lunes programado Higgins Everton también para el día lunes y el Toto Berizo iniciaba los trabajos y tuvo que iniciarlo sin los futbolistas de Colo Colo y sin los futbolistas de New Lens nominados porque coincidían la programación de hecho Francis Cajijado ya ha dado ahí una conferencia de prensa diciendo que no que la selección estaba por sobre todo que los futbolistas tenían que estar en la selección que tenían que cuadrarse por el Toto Berizo y finalmente el mismo Toto Berizo resolvió prestar a los futbolistas para evitarse un conflicto en su primer día en su llegada a la selección chilena que ayer ya empezó a trabajar bajo las órdenes del Toto Berizo Carlos ¿por qué tú decías que Berizo el ciclo de Berizo es preocupante para ti? ¿qué no te gustó de esta presentación del nuevo técnico de la selección chilena que fue ayer presentado en la sede de la NFP junto a Francis Cajijado y pensando en este mundial de 20-26 y con la opción de Qatar 20-22 también que el mismo Toto la deslizó que podría modificar los planes de trabajo que él tiene pensado en este largo plazo en la selección chilena aquí quiero centrarme solamente en pensar en 20-26 y no pensar en 20-21 aburrido mi ilusión era que hace 15 años atrás cuando llega Marcelo Bielsa acompañado del Toto Berizo se genera una búsqueda durante un año y medio donde aparecen futbolistas muy jóvenes Gary Medel Pedro Morales Mauricio Isla Arturo Vidal con Alexis Sánchez ya estaba consolidado entre Fabián Orellana Carlos Villanueva ahora es que eran todos sus 23 en ese momento y que empiezan a trabajar a las órdenes de Marcelo Bielsa y el Toto Berizo lo que termina se termina transformando en la generación dorada que años después nos dio muchos títulos ¿qué me pasa en estos momentos con respecto a eso? que el Toto Berizo hace una declaración como diciendo van a jugar los que estén en mejor rendimiento en el momento si es así y Alexis Sánchez sigue estando en Europa Arturo Vidal en Brasil Mauricio Isla en Brasil y así sucesivamente Charly Aranje en Alemania no vamos a tener en tres años un cambio vamos a seguir jugando con los mismos y a lo mejor puede cambiar un poco el sistema de juego yo lo que espero que en este año y medio que Chile no juega prácticamente nada porque no tenemos Copa América hasta el 2024 y probablemente las clasificatorias partan también en el 2024 yo lo que esperaba y pensaba y tenía la esperanza de que el Toto Berizo iba a llegar e iba a conformar a una selección con algunos nombres de la vieja guardia creo que Claudio Grau todavía tiene fuelle para estar en la selección o sea con el respeto que me merecen todos los arqueros del fútbol chileno está a una distancia muy grande con respecto a los otros creo que Alexis Sánchez también pero hay que pero más allá de eso hay que buscar a futbolistas porque claro no tenía reemplazo en estos momentos para Mauricio Isla no hay otro lateral derecho no tenía reemplazo para Arturo Vidal porque no tenía alguien que tenga el despliegue no tenía un reemplazo para Alexis Sánchez para Charlie Aránguiz por la izquierda el que no mena hasta Gabriel Suazo pero yo lo que esperaría que en este año y medio surgieran o trabajara con proyectos de futbolistas que se transformaran en el recambio o apuraran el proceso de recambio o de salida de los grandes y orgullosísimamente evaluantes de la selección chilena pero cuando me dicen no vamos a llamar en su momento a los que estén mejor eso se llama ser seleccionador pero eso no se llama hacer un proceso de selección y ahí es donde me deja la gran duda me gustaría ver trabajos de un día a la semana de ciertos procesos donde los jugadores jóvenes que todos los tenemos sumamente identificados pudieran empezar a alternar y empezar a someterse un sistema de juego que quiere el toto de erizo para poder plasmarnos en el futuro y ver una selección pensando en el 2026 claro si tenemos la cueva y vamos al mundial anda con lo mejor que te cae pero si el técnico se contrata hoy día hoy día a cuatro años de un próximo mundial porque tenemos cuatro años aquí yo espero que se crea un proceso donde jugadores de 21 o 22 años sean los principales convocados a este proceso pero no me dio la sensación o soy muy bueno y entendí mal de las palabras del toto de erizo que dijo vamos a convocar al que mejor esté en ese momento si pero yo creo que también Berizo quiso ser ahí no dejar a nadie afuera quiso ser un poquito más conciliador porque también en una parte de su respuesta Carlos dice nosotros la idea es sumar a nuevos valores que puedan estar a la selección chilena pero obviamente todo esto pensando en el mundial 2026 ahora si se da la opción de que Chile clasifica el mundial de Qatar que él dijo que había conocido la propuesta de Chile el por qué Chile había demandado y que había mucho sustento en esta demanda y Chile se termina metiendo en el mundial de Qatar 2022 ese recambio de la selección chilena se iba a demorar un poco porque ahí sí que iba a recurrir a los nombres que han venido haciéndole el peso en el último tiempo a la selección chilena ahora a diferencia tuya Carlos que tú lo ves con preocupación yo sabía por dónde va mi optimismo con el Toto Berizo con el trabajo con los jugadores jóvenes y siento también que ahí la filosofía de Marcelo Bielsa se puede imponer en esta pasada del Toto Berizo futbolísticamente hay que decirlo desde ya son dos técnicos distintos el Toto Berizo es muy distinto a Marcelo Bielsa Bielsa es de vocación ofensiva que se va al ataque quema las naves y si puede mandar a jugar sin arquero y poner 8 delanteros lo va a terminar haciendo pero sí con una mecanización futbolística y eso esa filosofía de trabajo es la que me parece que con Berizo a Chile le puede hacer bien mecanizar movimientos sumar a gente joven trabajar en la semana y esa esa preocupación que tú tienes Carlos fue una de las exigencias de Berizo y por algo termina firmando que le presten los futbolistas para hacer los microciclos porque muy poco tiempo es que va a tener a los seleccionados en las fechas FIFA se lo van a prestar en teoría porque estamos en el fútbol chileno hubo un compromiso de que le iban a facilitar los futbolistas esperemos que después los propios dirigentes no terminen borrando con el codo lo que firmaron ahí con la mano pero en teoría le van a prestar los futbolistas Berizo viene preparado para hacer ese trabajo de llamar en la semana a distintos futbolistas del medio local empezar a mecanizar movimiento y creo que por ahí puede venir el beneficio de Chile porque Chile perdió esa filosofía futbolística con Martín Lazarte lo perdió también con Reinaldo Rueda con Pizzi agarró el vuelito que venía con Jorge Sampaoli y con Marcelo Bielsa antes pero se fue perdiendo y se fue diluyendo pero creo que con Berizo podía recuperar esa mecanización de movimiento ahora no crean que van a ver una selección chilena jugando con cuatro delanteros todo el ataque no Berizo es mucho más pragmático tiene un esquema de fútbol distinto piensa antes también en defenderse por más que pregone que su equipo sea un ofensivo también se preocupa bastante la parte defensiva porque ahí le aparece la escuela de haber dirigido a estudiantes también su paso por Europa pero me parece que lo de Berizo sobre todo se sustenta en el trabajo con un joven lo vimos en la época que fue ayudante Marcelo Bielsa donde trabajó con los futbolistas que fueron a la esperanza de Tulón armó una selección sub-23 también que fue alternativa a esa selección cuando Bielsa estaba dirigiendo a otra entonces me parece que ahí ese puede ser el gran sustento del Toto Berizo y que por ejemplo en Paraguay no lo tuvo donde terminó fracasando y saliendo octavo en la eliminatoria Qatar 2022 me parece que ahora Chile si le da las condiciones al Toto Berizo para que trabaje de buena manera puede obtener muy pero muy buenos resultados también pensando también que la última experiencia del Toto no son tan favorables y por eso también ahí comparto las palabras de nuestro amigo Francis Cajijao que yo lo he criticado muchísimo pero el Toto Berizo debe venir picado debe venir picado le termina yendo mal en el Athletic le termina yendo mal en Paraguay necesita una revancha para validarse como técnico y ahora me parece que no va a terminar dejando ningún detalle al azar pensando en esta recuperación de Chile con mira al Mundial del 20-26 Carlos o sea yo tengo la esperanza de que lo pueda desarrollar pero dudo las palabras yo esperaba es decir vamos a iniciar un proceso de trabajo con jóvenes donde van a ir mezclándose los partidos las fechas FIFA con los jugadores de gran trayectoria para que se vayan empapando de su experiencia ese discurso pero que en la semana yo ver trabajo donde Juan Pinto Durán se utilice una vez al menos a la semana con jugadores de proyección donde tengamos ventana llegamos microciclo y se vaya avanzando se vaya puliendo yo de verdad creo que hay material en Chile y si a mí me dicen sí creo que hay mucho material tenía un Rayan Cortés que puede jugar al arco tenía los Jason Rojas tenía los Gutiérrez tenía los Morales que los tenés que recuperar tenía Gabriel Suazo tenía Kusevich tenía Maripan tenía Paulo Díaz que todavía tienen para parte tenía Vicente Pizarro tenía el Nacho Saavedra tenía el Arcon al otro lado tenía los Johan Cruz tenía los Oro tenía los Tapia tenía los Aravena tenía los Montes tenía los Valencia y podemos seguir nombrando seis o siete futbolistas más que necesitan Juan que le pongáis el turbo en el puto para que él se vea en el centro y para eso necesitas hay un técnico que te saque rendimiento que trabaje que mecanice el movimiento y que los puedas potenciar y me parece que por ese lado puede ir lo de el Toto Berizzo ¿te parece que escuchemos la cuña donde el Toto Berizzo se comenta ahí sus diferencias con Marcelo Bielsa pero también habla de lo que aprendió con el Loco Bielsa mientras estuvo con él que es su amigo también y que por algo también termina asumiendo en Chile ¿te parece que mientras tanto buscamos la cuña del Toto Berizzo hablando del Toto Berizzo le amamos aquí a la gente porque Carlos Gutiérrez está preocupado y nos dice los equipos de primera dejarán gobernar a Berizzo para dirigir los partidos de la selección chilena y los llamados grandes equipos de Chile no se pongan tontos para no pasar a los jugadores esperemos que eso sí no termine ocurriendo y que el Toto Berizzo pueda hacer lo que realmente quiere y que al final termina favoreciendo a todo el fútbol chileno los clubes no pueden ponerse mezquinos con la selección por más que lo han venido haciendo en el último tiempo pero la selección es la que les da la luz a los equipos chilenos entonces si empezáis a negarle jugadores no lo dejáis trabajar termináis perjudicando a los mismos a los mismos equipos del fútbol chileno escuchamos el Toto Berizzo y seguimos con más prensa fútbol en Radio Z si converso a menudo con él y claro que conversamos sobre mi llegada aquí similitudes y diferencias yo he sido su jugador he sido su compañero de cuerpo técnico y soy su amigo y solamente Bielsa puede ser Bielsa los que trabajamos con él y nos empapamos de su manera de entrenar de su metodología de sus convicciones aprendimos que la creencia en una manera de ser dentro de esta profesión y una manera de trabajar que él refleja son los caminos que uno reconoce y quisiera imitar después en el entrenamiento como te digo solamente él puede ser quien es los demás tenemos o intentamos o en mi caso personal he labrado mi metodología de trabajo apoyándome en sus enseñanzas pero es propia soy otra persona fundamentalmente y eso me traslada o me convierte en otro entrenador diferente ahí está ahí está el Toto Berizzo técnico de la selección chilena hablando de la similitud y diferencia con el Loco Bielsa que también es una tremenda sombra en esta selección chilena es más con el Toto que trabajó con el Loco camino a Sudáfrica 2010 esperemos que le vaya bien Carlos esperemos que el Toto Berizzo le vaya bien porque a todos nos conviene que a la selección chilena le vaya bien y que termine clasificando a los medios de comunicación al fútbol chileno a todos en general a la industria futbolística en general le conviene que a la selección chilena le vaya bien pero para eso tenéis que dejar al Toto Berizzo trabajar tranquilo no le pongáis trabas no empiecen a no prestarle a los futbolistas déjenlo trabajar déjenlo desarrollarse de buena manera porque con espacio con tiempo se pueden lograr ahí buenas cosas y el mismo Toto Berizzo lo demostró acá en el fútbol chileno cuando hizo esa tremenda campaña histórica con O'Higgins de Rancagua o sea si le va mal en la Copa Kirin que le vaya mal y de verdad que le vaya mal pero no empiecen a abrir su cabeza en un mes más yo y creo que van a haber personas que dicen no el Toto Berizzo no mira que mal juega Chile porque los cambios no se ven de un día para otro eso o sea déjenlo trabajar déjenle que haga su proyecto señores dirigentes señores empresarios del fútbol chileno entiendan que si estamos demandando ante la FIFA es porque la plata de la selección le sirve a todos ustedes y también nos sirve a todos los que proliferamos o estamos detrás del fútbol ¿por qué? porque más marcas se interesan la gente escucha más programas como este y otras mierdas que hacen sobre todo en el canal del cable que lo único que hacen es pelear y matarse el pello pero bueno y hay otros programas muy buenos como los de TNT que debo decirlo pero a la larga todos nos vemos beneficiados porque las empresas se interesan ponen más plata o piso y toda la cuestión y ganamos todos y aquí todos queremos que le vaya bien nadie quiere destruir y que le vaya mal pero de verdad déjenlo trabajar déjenlo trabajar déjenlo trabajar les pido les pido manténganse callados así como en Colo Colo les pidieron a Mosa que se mantuviera un año callado y ahora va al estadio y a Colo Colo les empezó a ir mal yo les pido a todos los dirigentes del fútbol chileno manténganse un año fuera un año un año sin hablar de la situación dejen que Guruguru trabaje tranquilo y dejen que el Totoverizo trabaje tranquilo y después empezamos a hablar pero si se van a poner dominólogos deportivos cuando ustedes saben de Excel y no tienen idea de fútbol en dos meses más va a estar dejémoslos trabajar tranquilos y a propósito que hablaste de abogados ¿te parece Carlos Piratini que tengamos nuestro minuto Bayron Castillo para algunos el minuto de la ilusión el minuto de pensar en Qatar 2022 niño nuevo piensa en su proyector de Acer también viendo el mundial ahí de Qatar 2022 otros no se ilusionan tanto otros lo ven mucho más complicado en Ecuador ya quieren hacer esa campaña de decir que ellos son los ganadores que van a salir victoriosos de la demanda ante la FIFA de hecho habló un abogado que también es periodista Roberto Bonafont que ha adoptado hablando con el presidente del Barcelona Carlos Alfaro y se pusieron a conversar y él dijo que tenía antecedentes que sabía que el fallo de la FIFA iba a ser favorable para Ecuador pero esto es humo total ¿te parece Carlos? que lo escuchemos al abogado Roberto Bonafont para que sepamos un poquito cómo se están manejando en Ecuador los medios y después comentamos las palabras de este abogado en relación al caso de Bayron Castillo y la roja que mantiene la ilusión de ir al Mundial de Qatar 2022 usted sabe que yo estoy cerca del buro de abogados que están en la causa de Bayron Castillo el abogado Crespo una eminencia es director de la decano de la facultad de Policulencia de Derecho en la UBA maestro sí maestro militante ahí este humilde servidor militante saluda al doctor que siempre nos ve doctor Crespo doctor Crespo aquí está el presidente él es de Castelar creo que es por ahí es de Ciro mío de Castelar hay también algunos escritores bien pero la FIFA para que durman tranquilos algunos y otros no tan tranquilos y no se carguen conmigo escribanle la FIFA no a mí yo no leo eso la FIFA le puede leer en los próximos días tiene un dictamen no sé si es dictamen veredicto porque la FIFA no entra en esto sino simplemente como separador opina no se toque Ecuador el Ecuador no pasa nada por eso es que ha bajado se ve que hay un silencio ya hay un silencio más obsoleto y catedral por parte de los chilenos no todos los chilenos porque conozco un pueblo muy culto muy ilustre sino un sector de perdedores que intentan con esto tirar piedra al techo del vecino pensando que tienen techo de vidrio no hay techo de vidrio acá ahí está el abogado que habla en este programa televisión ahí en debate fútbol de Ecuador yo me acordé de ese representante ¿te acordás? hay uno que salía en televisión que hacía un personaje Daniel Muñoz ese Mascardi el Chanta que hacía el representante de futbolistas como hablaba humo ¿cómo él va a tener conocimiento del fallo de la FIFA? si de partida Ecuador todavía no presenta su defensa todavía no presenta las pruebas para demostrar que Bayron Castillo está bien inscrito ante la FIFA o sea imposible que ellos tengan el fallo antes de tiempo y eso es lo que tratan de hacer en Ecuador que de dar una sensación de tranquilidad de triunfalismo y dicen que Chile está callado claro porque de hecho ellos mismos en Ecuador no quieren reproducir todas las noticias que surgen desde Chile ¿por qué? porque lo pidieron el otro día también por sanidad mental de Bayron Castillo que ahora está con la nómina de Ecuador está seleccionado va a jugar en esta fecha FIFA el amistoso pero por la presión que envolvía al futbolista desde el mismo Barcelona el presidente que estaba ahí sentado Carlos Alfaro habían pedido que no se reprodujeran informaciones para darle un poquito más de tranquilidad al futbolista pero en general para resumir lo que dijo el abogado humo humo total chanterío total en Chile en Chile cada día se habla menos porque Ecuador pidió plazo y está todo ahí esperando que Ecuador diga algo si claramente en Chile en muchos no se está hablando del tema ahora que digan espaldarazo a Bayron Castillo si no lo llamáis si no lo llamáis a la nómina dejáis como entrever que algo está pasando o sea tenéis que llamarlo sí o sí además salió también información desde el propio Ecuador diciendo que la selección ecuatoriana iba a ir al mundial que se iba a sancionar para adelante con una resta de puntos un castigo en la clasificatoria próxima y que todo iba a caer en Bayron Castillo en Barcelona y en el representante de allá aparecen todas las informaciones de Ecuador vienen todas las informaciones que se reproducen acá en Chile es imposible que sepamos algo después del domingo antes del domingo porque el domingo se le cumple el plazo a Ecuador para entregar los antecedentes antes de eso la FIFA ni siquiera puede hacer un comentario no puede hacer un comentario y esto se va a resolver entiendo 20 días después cercano al 25 de junio vamos a tener una respuesta definitiva cuando Católico y Colombo no estén quedando eliminados la suma vamos a estar teniendo una respuesta positiva o negativa con respecto al tema del mundial aguante Colombia aguante Colombia aguante el parce Bayron Castillo también así que vamos a ir esperando el resultado también de lo que hay en la FIFA que corre la lista que corre la lista no Carlos Piratini subete a nuestro carro de la victoria rumbo al mundial de Qatar 2022 subete a nuestro carro y subete también a la cartilla de la Poyacol Carlos Piratini que tiene 81.108.000 pesos a repartir a los 14 aciertos en su programa 1.393 te parece Carlos que juguemos esta cartilla y hagámosle ganar Luquita a la gente porque con 81 millones qué mejor manera de terminar este mes de mayo que se hizo eterno y que también está muy pero muy frío qué mejor que calentarlo ahí con 81.108.000 pesos de la cartilla de la ministro 93 de la Poyacol ¿cómo? Polución para pagar polución a lo gas ya sí también también ¿para qué nos vamos a meter ahí? oye vamos con el partido 1 Carlos Fernández Vial con San Felipe local empate o visita en esta cartilla de la Poyacol empate empate dice Carlos Piratini partido 2 niño nuevo San Luis San Luis San Luis San Luis el local dice niño nuevo partido 3 partido 3 Carlos Puerto Montt Rangers se viene cayendo se viene cayendo Puerto Montt Rangers visita visita dice Carlos Piratini partido 4 niño nuevo la finalísima Italia Argentina con nuestro querido Piero Masa ahí que se va a mandar algún condoro seguramente Italia Argentina niño nuevo Argentina visita dice niño nuevo le tirarán alguna empanada en Wembley a Piero Masa como pasó acá en el fútbol chileno algo le va a pasar ahí partido 5 Carlos Escocia Ucrania visita visita dice Carlos Piratini le da el triunfo ahí a Ucrania que se está preparando en Eslovenia para preparar este partido con Escocia Chipre contra Kosovo niño nuevo Chipre local partido 7 Carlos Israel con Islandia visita 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 Islandia Niño Nuevo Islandia del Norte Grecia 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 la visita partido 9 Carlos España Portugal local local España partido 10 Niño Nuevo Serbia Noruega Serbia local Serbia casi digo Noregua como decía un primo mío partido 11 Carlos Eslovenia Suecia visita visita dice por acá partido 12 Niño Nuevo Atlético Nacional Millonarios el Atlético Nacional local dice Niño Nuevo partido 13 Carlos el Deportivo Tolima contra Independiente Medellín local local y el último partido Niño Nuevo de la Cartilla 1393 de la Poya Gol Fortaleza contra el Ceará empate empate dice Niño Nuevo bueno hágale caso a Niño Nuevo hágale caso a Carlos Piratini y se puede ganar 81 millones de pesos más de 81 millones de pesos a repartir ahí en los 14 aciertos de la Poya Gol lo puede jugar hasta las 14 horas en todas las agencias de Poya en la aplicación mobile y en todo desde 500 pesos ahí en la página experto.cl donde también tiene ahí la opción de jugar al partido único por ejemplo de Italia Argentina está finalísima que va a tener a Piero Masa en Wembley mandándose con doros como siempre nuestro querido Piero Masa Carlos Piratini y si tú tenías 81 millones de pesos me imagino que los vais a aprovechar en los Acer Days porque viene con un tremendo mix de notebooks hasta con un 57% de descuento monitores con hasta un 34% de descuento y accesorios hasta un 50% de descuento todo con envío gratis en la región metropolitana y hasta 12 cuotas en interés regístrense en el sitio acerstore.cl y así gana tiempo para comprar ya saben con los Acer Days están imperdibles Carlos Piratini ¿qué vas a buscar tú ahí en acerstore.cl? lo que estaba buscando era un teclado y bueno están con descuento y bueno descuento un teclado bluetooth un bloque un teclado bluetooth mira está bueno niño nuevo también ahí ha estado vitrineando y también está buscando ahí tecnología la tecnología de Acer y sobre todo el proyector pensando ahí en el mundial de Qatar 2022 Carlos Piratini para este día frío que está heladito ¿qué tenés tú en el menú hoy día con peces alimento y recetas del abuelo? hoy día se enciende parrilla en mi casa ¿en serio? sí tengo hoy día esprieta longaniza y hamburguesa uy que buena se acabó mayo gracias a dios mayo no me gusta a mí mayo no me gusta entonces yo celebro cuando termina mayo y al ser 31 de mayo encendemos parrilla y comemos hamburguesas de recetas del abuelo comemos salchichas PF comemos guanfrieta de recetas del abuelo longaniza PF y ahí estamos toda la tarde celebrando con PF qué maravilla ahí una hamburguesa sabor americano Carlos Piratini me imagino que va a ser ahí parte de este menú ideal que tiene con PF alimentos con recetas del abuelo qué mejor ahí hacer una parrillita al frío solo para valiente de Carlos Piratini pero solo eso te motiva PF alimentos y la receta del abuelo también para acompañarte en este frío invierno y en este mayo que se termina Carlos qué no y guatita caliente con el carboncín y todo buenísima te parece Carlos Piratini que nos vayamos al descanso porque pasó volando la hora aquí con Prensa Fútbol en Radio Z es momento de descansar empezar a pensar en lo que va a ser esta finalísima Argentina con Italia se viene la fecha de la primera vez el super clásico femenino con Colo Colo y la Universidad de Chile también eso y mucho más lo vamos a estar comentando el jueves también el viaje de la selección ya a Asia porque primero juega ahí en Corea del Sur después va la Copa Kirin que ojalá le vaya bien a Chile independiente de cómo sea este inicio de temporada pero deseándole siempre que le vaya muy pero muy bien a este ciclo del Totoverizo porque a todos nos conviene que a la Roja le vaya bien y que se termine metiendo en el Mundial de Qatar 2022 gracias a nuestro amigo que no le guste acá en los Piratini muchachos nos vemos el próximo jueves sigan la compañía de la Radio Z viene la buena vida nos vemos chau chau chau